Anaís, Leonela y más recientemente Hechizo de Amor y la estrambótica Anastasia son sólo una pequeña muestra de la fructífera carrera de Mayra Alejandra. Ella ha cosechado los más ganados aplausos en el público que sostenidamente con su audiencia ha demostrado fidelidad, profundo aprecio y total respeto por esta gran profesional. Como era de esperarse, también en el cine y en el teatro ha mostrado igualmente su alto nivel histriónico haciéndose merecedora de elogios y extraordinarias críticas que han devenido no sólo en el apoyo sostenido de sus seguidores sino en el formal reconocimiento a su trayectoria y a sus destacadas actuaciones por las cuales se ha hecho acreedora de los más prestigiosos premios y distinciones. Como ser humano, como ciudadana comprometida con el país, como madre íntegra y cabal es un ejemplo a seguir, pues con su trabajo y su dedicación ha unido a Venezuela en el agrado de seguirla con la magia de su arte y con la voluntad y el aplomo de una infatigable y deslumbrante carrera. Radio Caracas Televisión ha tenido y tiene el inmenso orgullo de saber que esta ha sido la cuna ha sido y es la casa de Mayra Alejandra. Que sirvan estas palabras para expresarte Mayra, que estamos agradecidos de tenerte y que nos sentimos honrados de contar contigo. Le pedimos a Dios que te cuide, que mantenga intacto ese amor que regalas con bondad y que nos dé la bendición de seguir disfrutando de la luz que te acompaña y que proyectas cuando nos impactas con tu inagotable ingenio. Gracias. 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 ¿Qué tengo que decir, Cero Teniente? Fíjese bien. Freddy se iba a casar conmigo cuando yo salía del hospital, ¿no? Estábamos decididos. Pero usted fue allá, me habló y me dijo que si el proveniente es Freddy, que si su juventud... Tengo miedo, Alegría, tengo miedo. Ah, no, amiga. Yo tampoco. Ahora no se te vaya a meter en la cabeza cosa mala. Además, ¿miedo por qué, mujer? Porque son muchas horas, Alegría. Ya deberían estar aquí o por lo menos ya Danielito debería haber regresado. Me encantaba de conocerlo. Me llamo Carolina. Carolina. Qué hermoso nombre. Qué cosa dices, Cero. ¡Papá! No, 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 papá. No te lo puedes morir. ¡No es posible! No te paro. Sí, sí, sí. Ay, eso es lo que vamos a hacer. Mira, nos vamos a ir por ahí como unos altimbanques esos que salen en las películas, ¿no? Tú cantas, yo bailo y Salvador, cuando crezca, recobre la plata de un sombrero. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Mira, Gustavo, yo no niego a que tú seas sincero. A pesar de todo, yo te he querido siempre, ¿ves? No, 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 chico. Yo te quise, sabiendo que nunca iba a poder ser tuya. Por lo que tú eres, por tu familia y... Pero eso ya no importa, Diana. Ahora soy yo, ¿vale? Tendrás que demostrarlo, Gustavo. Mira, pana, este cuarto siempre ha sido mío, ¿oíste? Y no me gusta que me invadan la propiedad privada sin pedirme permiso. Disculpe, señorita, pero la que está abusando es usted. ¡Lárguese! ¡Sálgase de aquí! Señorita, mire, yo llegué a... ¡Arráncate, pana, que estás en verde! No se trata de estar en verde. Mira, pana, por última vez. ¡Vuela! Mira, ¿y no vas a venir por aquí? Este año que pasó no viniste sino una sola vez y eso de milagro. Hoy les voy a hacer una visita. Palabra. Bueno, espero que sea verdad, ¿no? Chao, pues. Salud a tu novia. ¡Ay, tía! Me dijo que iba a venir, me lo prometió, señor. ¡Ay, soy feliz, soy feliz! Déjame, Leonardo, por favor. Esto no te lo voy a perdonar jamás. En el trato no está que yo soy tu prisionera. Pero claro, me lo debí imaginar. Porque tú no sabes actuar de otra manera. ¡Cobarde! Ahí está tu hija. ¿Tu hija? Pero también estás tú. Tú, Luisa. Por favor. Por favor, ¿sí? Yo creo que hemos hablado bastante de esto, Juan Miguel. Está bien. Está bien si yo no te he dicho nada mal. No recibes a tu maridito. A ver, chico, déjate de juego y de cosas, ¿no? Y estamos bastante grandecitos para saber lo que queremos, ¿no? Moncha. Por aquí, por aquí, por aquí. Moncha. Moncha. Sí, mi corazón. Celia. Aquí estoy, mi amor. Aquí, qué contigo. Qué emoción. ¿Qué? Ay, mi casa. Cómo me gustaría poder ver. Pero no importa. Lo que importa es que estoy aquí otra vez. Un hijo no se escoge. Dios lo manda. Y nosotros te escogemos a ti. Te estamos escogiendo a ti. Y eso que a los niños grandes no se lo llevan. Mi cielo, te vamos a quedar muchísimo. Tanto como a tu hermanito. A todos. A todos nuestros hijos. Y con el mismo amor. Ya te lo dije, Aureliano. Esa cruz lo que tiene es una maldición. Y si no me crees, ve y pregúntale a ese que tú llamas al monje para que te diga qué es lo que tiene la cruz. Porque yo no aguanto más. No aguanto más. El tiempo pasa, Vito. Y uno no se da cuenta si no solamente en los cumpleaños. Si no, mírame a mí. Nunca me imaginé el 40. Y a ti me tienes, ¿no? Ah, mi amor, lo que pasa es que tú estás igualita como el día en que Dios me venía. Y yo me enamoré de ti como un perro con su amo. ¿Tú ves? Me aman. Mayra Alejandra, la actriz que entró en la televisión rompiendo esquemas y convencionalismos. La protagonista de la cabellera oscura en una televisión poblada de rubias que tuvo el valor y el talento para encarar retos que la llevaron a ser testigo y protagonista de la evolución del cine y la televisión. Es la figura que hoy nos obliga a detenernos y a contemplar su obra con más cuidado, como un mural lleno de colores contrastantes. Mayra Alejandra Rodríguez nació en Caracas un 7 de mayo en el seno de la unión entre el gran actor Charles Barry y la legendaria escritora Ligia Lezama, un crisol de talento que iba a manifestarse muy pronto en su vida. Yo era una persona de pequeñita muy, muy tímida y entonces yo no le quería expresar a mis padres lo que verdaderamente me gustaba, que era la actuación. Pero ya cuando tenía como 16 años, que ya tuve como más madurez, más personalidad y estaba un poco más tranquila, relajada, le dije a mi mamá, agarré fuerzas y le dije a mi mamá, mira mamá, yo quiero ser actriz. Entonces mami me dijo, pero ¿cómo? ¿Quieres ser actriz como tu hermana? Sí, como tú y como mi papá, porque mi mamá también fue actriz en su juventud. Entonces un día en casa, estaba yo con mi hermana y yo veía las novelas de RCTV, ¿no? Y entonces me pongo a ver una que se llamaba Valentina y la seguía, la seguía todos los días y veo que un día falta, lo que son las cosas de Dios, ¿no? Que falta la mujer de servicio de la casa. Y le digo a mi hermana, yo quiero hacer la sustituta de esa mujer de servicio. Entonces me dice ella, ¿cómo? ¿Cómo así? Voy a hablar con mi mamá. Le digo, mamá, quiero ser actriz. Ella va y habla con los escritores, el señor Pedro Felipe Ramírez y el señor Manuel Muñoz Rico, Manuel Muñoz Rico, y les dice, ¿le pueden dar la oportunidad a mi hija? Y ellos le dicen, ok, vamos a darle la oportunidad, papel pequeñito, si ella lo hace bien, perfecto. Más si no lo hace bien, si no cumple, mira, se murió el personaje, ¿no? Utilizando únicamente su talento natural y su ambición de aprender el oficio, Mayra Alejandra consiguió un justo reconocimiento a sus méritos, demostrando que sus logros eran propios y no el resultado de ser la hija de dos personalidades de la televisión. Llego a RCTV en el año 1975. No voy a decir la edad, pero era muy, muy niña, muy jovencita, todavía no me había graduado de bachiller. Llego al set de Valentina, mi primera escena con Tomás Enríquez, el gran actor, primerísimo actor venezolano que en paz descanse. Yo estaba temblando del decorado, temblando literalmente, me puse a orar. Tuve mucho apoyo de los técnicos, de Don Tomás y allí empezó la historia. Allí empezó mi gran oportunidad como actriz en RCTV en Valentina. Soy una desdichada, padrino. Muy desdichada, yo debiera morirme. No, 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 pica de diablo, pica. Si eso se necesita que diga pasado algo muy grave, ¿me gacha? Vamos a ver qué te pasó, cuéntame, cuéntame, vamos a ver. Ya no soy buena, ya no, ya no. ¿Y qué se pone a hablar así, mija? ¿Cómo que no es buena? Ay, y entonces si usted no es buena, ¿quién es bueno aquí en este mundo aquí? Ah, ¿quién es? ¿Quién es? No soy buena, padrino. No soy buena. Yo soy una infeliz. Me contrataron, terminé la novela en... porque ya la novela estaba empezada. De hecho tenía como 50, 60 capítulos. Terminé en seis meses mi personaje y vino la gran sorpresa. Me dijeron, vas a protagonizar, Mayra. Y entonces vino el guión de Angélica, mi primera protagonización con José Luis Rodríguez. Tú y yo. Tú y yo. Usted, señor Daniel. Angélica, te he buscado mucho para decirte... para decirte que estoy muy apenado por lo de esta noche. Te lo juro. No. No fue nada, señor Daniel. No tiene importancia. Estaba dormida ya y... Y era mejor así porque dormida una piensa menos. Angélica... Oye, Angélica, yo... ¿Qué hace? El siguiente proyecto de Mayra Alejandra repetiría el éxito y la química de su actuación junto a José Luis Rodríguez en la telenovela Carolina, original de Manuel Muñoz Rico y su madre, Ligia Lezama. ¿De dónde sale? ¿Quién es usted? No lo oí llegar. Soy simplemente un hombre que busca en la soledad. Consuelo para sus amargos recuerdos. No lo entiendo. Disculpe usted, pero voy a mi camarote. Mi padre me está esperando. Ya vuelve. Homenaje a los grandes de la televisión. En tan solo dos años, Mayra Alejandra había conseguido pasar de ser una sirvienta a una princesa dentro del mundo de la televisión. La velocidad de su ascenso no era producto de la magia, sino de un continuo esfuerzo y estudio del método actoral. Esto llamó la atención de los grandes. José Ignacio Cabrujas la buscó para su adaptación de la pieza Tormento, original de Benito Pérez Galdós. Y Salvador Garmendia la incluyó en su telenovela Residencia de Señoritas. ¡Vamos, ábreme! ¡Vamos! ¡Déjame sola, por favor! ¡Refugio, déjame sola! Yo voy ahora a atender a papá. No me preguntes. Me pasa una cosa terrible. ¿Qué hiciste? ¿Es grave? ¿Qué? No quiero hablar. Hermana, por Dios, déjame. Yo voy ahora. ¿Dónde papá? Las cualidades que tuvo Mayra para hacer las novelas, la fuerza, la energía, la pasión, el amor, la entrega en cada uno de sus personajes en las novelas. Mira, Marco, para que no te enrolles más, déjame decirte que para mí Antonio es solo un amigo. Un verdadero amigo. ¿Y tú eres capaz de comprender eso? Gracias a él yo estoy estudiando, chico. Solo por él yo he podido avanzar en mi vida. Así que te exijo, te exijo que lo respetes. Yo creo que Mayra Alejandra es una de las actrices con más espontaneidad, con una intuición increíble. Entonces se conecta mucho con las emociones. Entonces ella se puede morir de la risa, puede llorar, puede expresar odio, rabia, amor, ternura. Ella tiene esa capacidad con una gran intuición y a mí me sorprendía mucho cómo con esa inmediatez se conectaba con los sentimientos. RCTV, como siempre, Innovando, produjo la telenovela La Hija de Juana Crespo. Yo fui una persona de verdad bendecida, como dije anteriormente, con los mejores directores, con los mejores actores y con los mejores escritores. Esta telenovela, que también fue con José Luis Rodríguez, rompe paradigmas. Es un discurso totalmente diferente. Ahí te dejo y a ver si te sabes defender, ¿no? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Hombre! ¿Qué fue? ¿Se conmigo? ¿Y qué fue lo que hice toda para que me descargue así, vale? ¡Ay, nada, vale! Sé una broma de tu mamá. Nosotras era aquí que estábamos hablando de los problemas de la gente, de los sentimientos de uno y de las actitudes de los hombres. ¿Y qué pasa con los hombres? Bueno, que creen que pueden venirle a una con una proposición de reconocimiento o de matrimonio o de algo y uno está obligada a cambiar así su sentimiento. Mayra Alejandra, yo estoy seguro de que es una de esas actrices que entra al escenario y se produce un cambio mágico de esos que manejan energía para bien o para mal. O sea, una escena dramática, de amor, de cualquier índole. Ella es muy entregada a lo que hace. Siempre sentí que era una actriz bien sincera, bien espontánea, pero aquí lo tenía que hacer aún más. El lenguaje era coloquial, teníamos que trabajar con esa, como decía Stanislavski, con esa fe y ese sentido de la verdad. Bien comprometidos con nuestro trabajo, disfrutándolo, estábamos bien hermanados. Y esa telenovela realmente me trajo muchas, muchas satisfacciones. El siguiente reto de Mayra Alejandra era el de conseguir la versatilidad que solo los grandes actores poseen. La telenovela El Ángel Rebelde, original de Pilar Romero, la reuniría por primera vez con Miguel Ángel Landa y le daría la oportunidad de interpretar a un personaje en el cual nadie la había imaginado. ¡Estoy cansada, cansada, vale! ¡No quiero más líos, no quiero más ruedas, no quiero más nada! ¡Sobre, sobrada, escúcheme, sobrada! ¡Vete, vete de aquí, vete de aquí, chico, no vuelvas más y llévate a esa loca, solamente sabe gritar! Yo vine a decir lo que tenía que decir. Bueno, ya, 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 ya está bueno, vale. Llévatele a Alejandro y desaparezcan los dos. No me digan más nada porque voy a reventar, por favor, no quiero más nada, no quiero verlo más nunca en mi vida. ¡Salgan, váyanse! Nosotros tuvimos la suerte de trabajar juntos por primera vez en El Ángel Rebelde. Y de verdad que fue una maravilla. Cuando tú te consigues con gente tan profesional, con tan buena actriz, cuando hay aquel feeling, cuando hay aquella cosa, cuando tú sientes que te responde una mirada de una actriz, cuando hay un peso específico de un personaje que tú estás viendo y te estás imaginando y ese es, y ese era Mayra Alejandra. No podemos dejar de mencionar el gran logro artístico que resultó la adaptación de la obra Piel de Zapa de Balzac por nuestro Salvador Garmendia, quien a través de Mayra Alejandra consiguió darnos momentos de una altura cultural, sin precedentes en la televisión venezolana. Sentí por Alberto un afecto desinteresado. Créeme que... que lamento que todo se haya acabado entre tú y yo. No, no. No, 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 no hay nada irreparable. Tú y yo estamos a tiempo de reconstruir nuestras vidas. Ojalá fuera cierto, Juan. En el año 1980, Mayra Alejandra y su madre, la escritora Ligia Lezama, volverían a trabajar juntas en una telenovela que reflejaba la madurez profesional de ambas, Rosa Campos Provinciana, una pieza en la cual la escritora construyó un personaje que Mayra Alejandra sintió muy propio, casi un reflejo de su verdadero ser. Bueno, pero usted no ve para dónde pisa. Pero... ¡Cónchale! Pero, pero bueno, fue sin querer, yo vengo corriendo por aquí. ¿Y por qué venía corriendo? ¿Es que esto acaso se hizo para venir corriendo? ¡Cónchale, mi radio! Bueno, por lo de radio no se preocupe, yo se lo arreglo o le compro otro. Yo no voy a aceptar nada de usted. Esto aquí no se hizo para andar corriendo. Ah, no, ¿y para qué se hizo? Bueno, ¿a usted qué le interesa? Deme acá, se me rompió todo, ya lo que voy a hacer es mi cosa. Rosa Campos Provinciana, ¿qué les puedo decir? Una novela donde descansé un poquito más porque el personaje era más sutil, era una muchacha muy pura, muy delicada, campesina, inocente, que estaba todo el tiempo con los animalitos. Lo lindo de esta novela es que mi mamá la escribió especialmente para mí, pensando en mí, en la verdadera personalidad que yo tengo. Mayra siempre ha sido un ícono de la actuación, una persona que tiene carisma, tiene un ángel especial, algo que Dios le dio a ella, o sea, algo que nació con ella. Bueno, pues, apartando de que sea una excelente profesional, Mayra es un ser que tiene ángel y tiene mucha, mucha, mucha carisma. Mayra Alejandra continúa trabajando, asumiendo un proyecto tras otro sin descanso, considerando cada personaje una clase, una oportunidad de aprender y mejorar. Es así como participa en la telenovela Marta y Javier, para luego formar parte en otra de las ambiciosas telenovelas culturales de Radio Caracas Televisión, El Esposo de Anaís, escrita por Pilar Romero, Fausto Verdial y José Simón Escalona. Ya pasó, ya pasó, Anaís, tranquila, ya pasó. No pasó, no pasó, a esa pobre mujer le dieron, y tú debes saber por qué, Leonardo. Yo, bueno, yo, yo te juro que, yo, yo, te juro que... No sigas cínico, Leonardo, no me jures, no jures, porque tú no eres hombre de juramento. Anaís, pero es que yo no conozco a esa mujer, no la he visto nunca en mi vida, mamá, pero no llores, no llores, mira, te juro que no me gusta ver este llorado, no llores. Yo no puedo olvidar la cara de ese pobre niño, que gritaba desesperado, llamando a su mamá, no puedo, Leonardo, no puedo. En esta oportunidad, conservamos el mismo espíritu de la telenovela cultural, que eran telenovelas que no eran muy largas, ojo, como las anteriores, que duraban un año, año y medio, sino que duraban cuatro, cinco meses, no más de eso. El personaje mío era más interior, una mujer muy sofisticada, millonaria, enamorada de Miguel Ángel Landa, que hacía un doble papel muy interesante, y la novela tenía también otros escenarios. María Alejandra dice las cosas exactamente cuando tiene que decirlas, no se apresura, no se queda, y ahí está el detalle que la gente dice, concha, esa persona es buena actriz, o es buen actor, por ese detallito, el tiempo en el momento justo. Anaís, ¿tú me quieres escuchar a mí, por favor, aunque sea un momento? No, no, te quiero oír, no, 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 bueno, sí, una sola cosa para que salgas inmediatamente a este cuarto, esa farsa va a durar solamente hasta que sea necesario, no quiero pasarme la vida ligada a una persona como tú. Anaís, por favor, yo quiero que comprendes una sola cosa, nada más. Conociéndote de tantos años, Leonardo, es un absurdo que no te tenga rabia, más que eso, un odio profundo, pero fíjate que no, no te odio, no hagas que empiece a hacerlo ahora. Hola, Luisana Mía fue una telenovela escrita por mi mamá, la gran escritora para mí, Ligia Lezama, y ya no formaba parte como de lo de la telenovela cultural, sino que era una novela un poquito más clásica, ¿no? Y perfecta para venderla al exterior, de hecho tuvo muchísimo éxito en Italia. En esta telenovela mi mamá creó un personaje maravilloso para mí, que me exigió mucho, era un personaje bastante conflictuado, ¿no? Y el personaje principal lo hacía Giancarlo Simanca. Giancarlo de verdad estaba guapísimo en este proyecto, de verdad que era una aparición de hombre, bellísimo. Su papel era fuerte porque era el papel de un hombre que ejercía un poco la violencia sobre su mujer, ¿no? Pero no, no, era una cosa muy, muy sutil, tampoco era muy marcado, pero la telenovela hablaba mucho de lo que eran los celos patológicos. Y era terrible la relación de estas dos personas, ¿no? Mira, discúlpame, no puedo. Además, todo está bien, ¿no? No hay problema. Vale, dime que sí, vale, conchale, tú siempre esquivándome, pero no seas tan dura, pava, ¿qué pasa? Disculpame, no puedo. Mañana, mañana hablamos, ¿sí? Chao. Pero bueno, ¿qué pasó, chico? Mira, ¿y por qué sabe Tomás Vidal el número de teléfono de esta casa? Bueno, porque sí, porque somos compañeros de trabajo. Además, él siempre supo este número, o es que se te olvidó. Mira, yo no sé por qué te llamas aquí, si no... si no estás viviendo en el apartamento. Por favor, ¿ah? Por favor, Juan Miguel, no empecemos. Luisana mía, Mayra, me tocó. La química de nosotros y de Terremotico, que se llamaba, que le decía yo al personaje de mi hija, la química de esa familia era tan particular y posiblemente tan cercana a muchas historias de las familias venezolanas. Y Mayra era un vehículo muy fuerte para llevar mensajes a las familias, ¿no? En esa época estábamos buscando novelas que tuvieran alto contenido de mensaje social. Y yo creo que esta la tenía. Su siguiente proyecto, Bienvenida a Esperanza, de Fausto Verdial, nos mostró a Mayra Alejandra en una historia muy venezolana, muy natural y refrescante. ¿Te das cuenta de todo lo que logré con mi locura? Esperanza, mi amor, no es el momento. Sí es el momento, Amanda, sí lo es. Hoy, durante todo el día me han sonado aquí, dentro de la cabeza, unas palabras que tú me dijiste cuando trabajaba en la importadora de Mendizaba. Cuando yo me sentía tan segura de que con Julio podría ser feliz. En 1984, hace casi 25 años, la sociedad venezolana no estaba preparada para la transgresión que la gran escritora, Delia Fiallo, había armado en el guión de su última telenovela. Radio Caracas Televisión asumió el reto de producir una telenovela cuya historia iba a generar una polémica sin precedentes. Y Mayra Alejandra se convirtió en la mujer que es violada en una playa y sufre la condena de enamorarse del ladrón de su amor, Leonela. ¡No, no, no! ¡Quieta! ¡Ding! ¡ uzンame! ¡Uído! ¡Me tienes que oír! ¡No, no, no! ¡Uído! ¡ nawet! ¡Puértame! ¡Puértame! ¡Joder! ¡Mamá! 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 ¡Llámalo! ¡Llama a quien tú quieras! ¡Llámalo! ¡No! 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 Tuve la oportunidad de trabajar en una telenovela de una gran escritora, Delia Fiallo, Leonela, con Carlos Olivier como protagonista, otra vez, en un papel totalmente diferente al que había hecho antes, tanto él como yo. Mi personaje fue feliz, yo pienso, que solamente al principio de la telenovela y al final, porque en el primer capítulo a ella la violan. Mamá, sí. Anoche. Anoche. Allá afuera en la playa. Sí. Un hombre. Un hombre. Y yo traté de huir y grité, pero no pude, mamá, no pude. No me quiero morir, mamá. Yo me quiero morir, mamá. Las consecuencias fueron increíbles. Nosotros fuimos citados a tribunales, Carlos Olivier y yo, para declarar sobre el contenido de la telenovela. En la prensa no cesaban de hablar de la telenovela y hasta el clero intervino. Y quedó en eso, fue una novela de rompimiento. Fue la primera vez que se trató un tema social de semejante envergadura, pero salimos airosos y fue una de las telenovelas más exitosas en la historia de la televisión venezolana. Leonela fue una novela ícono, porque primero los protagonistas, como Carlitos y Mayra, ellos tuvieron una gran química y eso lo sentía el público. Se veía que se amaban y que ese amor era imposible por todo lo que había pasado. Y entonces el hecho de la trama, la canción que, bueno, que Gualberto y Marrito la cantaban, todo el mundo cuando uno estaba en su casa empezaba, yo soy el ladrón de tu amor, soy por lo menos en toda Caracas, a lo mejor en toda Venezuela también. Y la novela tenía demasiadas, las subtramas, todo, tenía todos los componentes para hacer una gran telenovela. Leonela, buenísimo. Yo creo que era su madurez como actriz. Ahí yo, yo la vi muy asentada, muy variante. Ella hizo una cantidad de facetas dentro de la novela a lo que no nos tenía acostumbrados. Ella era el poder que iba y definía un movimiento y una firma de un espectáculo. Luego del suceso mediático en el cual se convirtió Leonela, Mayra Alejandra participaría en su continuación, Miedo al amor, en la cual se exploraban las vidas de aquellos personajes que se habían conocido una noche en la playa. Mayra también encontró el tiempo para actuar en la pieza escrita por Luis Castrezana, titulada El Espejo Roto. Tengo, tengo apenas 24 años y parezco, parezco una vieja. Ana, ¿qué ha pasado contigo? Ya lo sabes, Martín ha vuelto, ha vuelto con ella. Mayra Alejandra ha incursionado en dos oportunidades en el cine, en proyectos escogidos con mucha rigurosidad. El resultado son dos películas de una calidad y valor artístico imborrable, Carmen la que contaba 16 años y Manon, ambas dirigidas por Román Chalbó. ¿Qué va a hacer ahora? Depende, depende de usted, cabo. Sargento. Sargento. Hay una herida y eso es un rollo. Tú dices que eras buenito, ¿sí? ¿Tú qué decías el loco y me dejabas ir? Me vas a enredar feo, me vas a enredar feo. Cayena. Se llama Cayena. Mi primera película, una película muy divertida, con un personaje que aparentemente por ser pícaro era fácil de interpretar, por ser una muchacha jovial y espontánea, pero no, porque en esta película, pues, el peso de la misma lo llevaba yo. Prácticamente estaba en casi todas las escenas y era un papel bien, bien comprometido. Era una versión, diríamos, tropicalizada, muy, muy libre, de la Carmen, de la Carmen que conocemos de Próspero Merimé, la ópera, ¿no? En esta oportunidad me llamó Román y nos sentamos, hicimos una lectura de Carmen y él dijo que sí, que yo era Carmen. No fue un casting realmente, sino una lectura. Comenzamos a filmar, fue una filmación muy calurosa porque la hicimos casi toda en la parte antigua, el de casco colonial de La Guaira y fue una experiencia inolvidable. Carmen, la que contaba 16 años. Ojalá y pudieran ver una secuencia cuando Mayra Alejandra viene, por cierto, en La Guaira, bajando por una calle, caminando, comiendo, mascando, chicliando, le he vuelto una cartera. Aquello es realmente maravilloso. Esa escena es extraordinaria. Tiene muchísimas cosas muy buenas. Esa película, sin duda alguna, le digo de verdad, de verdad, es de Mayra Alejandra. Pero no te reúne. ¡Vale, tú eres un tipo enrollado en una de fatalidad! ¡Estás oscuro, oíste! Mira, en el fondo, yo como que sí te quería, pero el mismo día que te di las cartas lo supe. Y como que me desencanté. Pero tú me estabas enredando, ¿ves? Yo traté y traté, pero no. Pero Carmen, Carmen, escúchame. ¡Pero déjame! Carmen, escúchame. Manon fue una película totalmente diferente a Carmen. Y a pesar de que los personajes eran dos prostitutas, Román me dijo, ojo, ten mucho cuidado, Mayra, porque son dos prostitutas totalmente diferentes. Aquella era más alocada, más pueblerina, más osada. Y Manon era una mujer mucho más sutil, más modosita, más pisapacito, pero una mujer realmente terrible. ¿Viste mi recado? ¿Qué hora es? ¿Dónde estabas? Salí con unas amigas y con sus novios. Me prestaron dinero para jugar y jugamos. Mira, gané. ¿Dónde jugaste? ¿Con quién? Ya te dije. Con unas amigas y con unas viejas ricas. Qué bueno, ¿verdad? Ya casi no teníamos nada. ¿Qué te contó, hermano? Ay, me dejó luego con las muchachas. Ellas me trajeron. Yo creo que hasta hoy no ha nacido un... una actriz... que nos devuelva a la venezolana, a la mujer nuestra, a la que puede ser una dama distinguidísima, pero venezolana, y a la que puede ser una muchacha del pueblo, del barrio, con todas las características, esa morena suave, ese pelo oscuro, esa mirada profunda, esa sensualidad de nuestras mujeres. Eso es Mayra Alejandra. Con que te escondiste en la vieja casa de la tía Angelina. Sinvergüenza. No es carnientas. ¿Quién es ese tipo que se acaba de ir? Me lo vas a explicar todo. Suelta esa silla. Suelta esa silla o te mato. A ver quién mata a quién. Suelta eso. Anda. Acércate. Te voy a partir la cara. No te saco la madre por respeto a mamá. Y que este vestido de civil ya te expulsaron del ejército. Ya vuelve. Homenaje a los grandes de la televisión. Luego de haberse convertido en lo que muchos llamaron el caballito de batalla de Radio Caracas Televisión, Mayra Alejandra, ahora convertida en madre, decide tomarse un descanso. Acepta ofertas para actuar en otros países y con su hijo como prioridad se va desprendiendo del medio. En el año 2004 volvería a esta, su casa, RCTV, para formar parte de la telenovela Estrambótica Anastasia de Martín Han, ahora como una primera actriz. Fui a Colombia a hacer una telenovela llamada Camila, que escribió mi mamá. Tuve la oportunidad de compartir con actores argentinos. Hice una miniserie en Mar del Plata. La miniserie en Mar del Plata se llamaba Juegos Prohibidos. Después hice dos telenovelas en Teleínde en Buenos Aires. Unas telenovelas bastante largas que escribió mi mamá, pero con muchísimo éxito. Y después tuve un tiempo para descansar, para vivir, para tener mi hijo precioso, Aaron Salvador. Y después de ello, después de tantos años que me dediqué a mi hijo, volví a la televisión. Él estaba pequeño todavía. Me fui a otro canal. Hice tres telenovelas, Amor de Papel, La Mujer Prohibida con Andrés García y Hechizo de Amor con Enma Rade. Y bueno, fue una experiencia muy linda, diferente, refrescante, pero tenía que volver a Radio Caracas. Bueno, mi cuna, donde yo nací, ¿no? Donde me abrieron las puertas de par en par otra vez, con mucho cariño, como siempre. Y trabajé en Estrambótica Anastasia. Me tenía una sorpresa grandísima, que era trabajar con Gustavo Rodríguez, con quien nunca había trabajado. Gustavo, imagínate, un actor tan famoso. Que había tenido tantos éxitos, pero con otras actrices en Radio Caracas. Pero era para mí como una asignatura pendiente. Porque no me da la gana. Porque yo soy su mamá. Y le digo que usted no tiene por qué hacerse esa prueba de ADN. ¡Pero bendito sea Dios, Yolanda! Si lo que tú dices es verdad, y él es verdaderamente mi hijo, entonces, ¿por qué tienes que ponerte así? ¿Cómo que por qué tengo que ponerte así? ¡Ah! ¡Es que deberías ponerme peor! ¡En mi vida me habían ofendido tanto, Toño Boronqui! Mamá, por favor, cálmate, que te va a dar algo. Esto no vale una sola lágrima tuya, mamá. Así este señor está en su lecho de muerte, a punto de dejarte la herencia. Y lo único que haga falta sea el bendito examen de ADN. No se te ocurra desobedecerme, hijo, porque hasta ese día soy su mamá. Son tantas cualidades que tienes, Mayra. Mira, una de las cosas, que es una mujer sumamente disciplinada con su trabajo. Ama lo que hace. Se entrega con pasión. Es una mujer profesional. Y es excelente actriz, a la cual admiro y respeto muchísimo. La telenovela Camaleona de Carolina Espada fue su más reciente colaboración con RCTV. Ese muchacho se fue tan desbocado para casa de Olguita que a lo mejor metió la pata y discutió con ese hombre, con el Luzardo, otra vez. Dígame si le pegó o peor aún, si le metió un tiro. Por favor, pola, chica. Si le hubiese pasado algo malo, ya lo sabríamos. Piensa en positivo, mi amor, piensa en positivo. Ese muchacho es lo que andaba buscando a Olguita, a la mujer que él quiere, eso es todo. Y eso lo hace el casa de familia. No, 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 es que hace demasiado tiempo que se fue y nada, que regrese a mi muchacho. Hay que hacer algo, Vito. Yo voy a llamar por teléfono para esa casa, ¿te parece? O mejor, si tú quieres, yo voy para allá. Ah, tú vas para allá, claro. Tú quieres ir a esa casa para mirar ensinismado y lujuriosamente a la pedazos de vagabunda esa, la gemela maluca. El papel que me tocó interpretar en Camaleona fue hermoso. Fue hermoso porque es la mujer venezolana, combativa, guerrera, que da la vida por sus hijos, que da la vida por su sobrina y que muere de amor por su esposo de toda la vida. Una mujer sacrificada, trabajadora, costurera, una mujer de pueblo. Esos papeles que son deliciosos para interpretar. Y tuve como compañero a Juan Carlos Gardié. Juan Carlos Gardié es un actor fuera de serie. Definitivamente es lo mejor que me ha podido tocar en muchos años. La palabra dice que el amor es el vínculo perfecto. Bueno, no hay forma de estar con ella y no amarla. Por lo tanto, esa corriente de amor, pues, surge automáticamente con Mayra Alejandra. Yo creo que con eso lo digo todo. Todo lo que signifique el amor está involucrado en una relación con ella. Le agradezco en el alma a RCTV que me haya dado la oportunidad de mi vida. Ellos me dieron mi gran oportunidad cuando era una persona totalmente desconocida. Cuando muchos no creían en mí, ellos me dijeron, sí, creemos en ti, Mayra. Y me dieron la oportunidad. Y por eso les agradezco. Ha sido, pues, mi casa durante tantos años, donde hice el grueso de mi carrera, los personajes inolvidables que pienso, si Dios quiere, van a quedar para la posteridad, donde tuve la oportunidad de trabajar con los mejores actores, los mejores directores, los mejores escritores. Y, pues, siempre los voy a llevar en mi corazón con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo. Pues, son como mi familia. Las virtudes que tiene Mayra son incomparables. Esa herencia de sangre que nos dejó mi papá ha sido bien ejemplarizante para nosotros con Mayra, nosotros los hermanos con Mayra. Mayra ha sido como el puntal, la guía para que nosotros andemos por el camino de la televisión. La actuación es algo bellísimo y yo creo que soy una actriz de corazón, una actriz de vocación. Y, sí, yo voy a seguir haciendo telenovelas, teatro, cine, lo que Dios primeramente quiere que yo haga, pero siempre que sea algo que me agrade, que sea, oye, bien importante, con un buen guión, un buen productor, un buen escritor, como los trabajos que siempre hice y que pretendo seguir haciendo de nivel, de calidad. Mayra Alejandra, la actriz, que estuvo presente en tantos de los grandes momentos de cambio en la televisión venezolana, es tan solo una parte de Mayra Alejandra Rodríguez, la mujer, la madre, la hermana, la amiga. Lo que promueve nuestro deseo de recordarla y tenerla vigente es el reconocer en ella los valores y la calidad humana que la hacen un ejemplo a seguir. Principios que justifican la calidad de su trabajo y el cariño de la gente. Un público que la mantiene siempre viva como una foto en movimiento, eterna en el cariño que siente por ella y que se mantendrá vigente y en movimiento como la propia Mayra. Mayra Alejandra es una mujer luchadora, encantadora y bendita. Es una gran compañera y una gran actriz. Mayra Alejandra es auténtica. Es un ser íntegro en toda la extensión de la palabra. Mayra es indefinible. Buena gente, buena amiga, buena madre, buena hija, bueno a todos, extraordinaria. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.